El pozo lo leí� coletiero En el Brasil En el principio Si hay un poco En el principio de mi abuelo En el público Okay El trabajo En el público En el público En el público Y el trabajo A mí me entrevistó el podcast En el público Y en el público Y en el público ¿Y en el público? ¿En el público En el público ¿En el público? ¿En el público En el público Azul Por favor Por favor Entrefígen Trem En el público ¡Oli! La persona con fundador de la Sociedad Médica de Altarillo, el de Estado de Cristo, realizó las primeras investigaciones automáticas. Se le considera padre de la actividad de la familia, realizó en 1903. En la junta de 1931, hasta cuatro y medio meses de la construcción, la sociedad ya pudo contactar con un local para solucionar. Que la compañía requiere vida de azúcar, debido a la almacenada, se ha ganado realmente al menos de un tiempo, sin necesidad de propongas, en el casamiento municipal. En esa época, la antología y la institución universitaria existía, y este grupo de instituciones, se dedicaba a la isla, en la ciudad de México. Se tomaron la misión de crear esta institución para la recopilación de estudios y exposición de los objetos que traían de sus expediciones. Ubiquémonos en el año de su creación. Viña del Mar como ciudad contaba con alrededor de 70 años de existencia, y con aproximadamente 60.000 habitantes. El Teatro Municipal, el Casino de Viña y el Palacio del Cerro Castillo habían sido construidos siete años antes. En esa época, los medios de entretención públicos eran escasos. La radiotelefonía se había expandido fuertemente en esa época. Es de suponer que la existencia de un museo significaba más que lo que es ahora, donde la oferta de entretención y aporte cultural masivo es mucho más fuerte, exigiendo a instituciones como las nuestras un mayor esfuerzo para captar la atención del visitante. Son pocos los museos de Chile que tengan una trayectoria tan larga. La historia de nuestra institución está plagada de éxitos y vicisitudes, pero siempre hemos contado con el apoyo de la ilustre Municipalidad de Viña del Mar. Hemos tenido seis sedes. Hemos sufrido los estragos de terremotos. Hemos pasado largos periodos con el patrimonio encajonado. Ha habido momentos en que la subsistencia misma de la institución ha estado en riesgo por motivos económicos. Siempre hemos salido adelante porque el espíritu en que se hace de sus fundadores se ha mantenido hasta el día de hoy. En las décadas del 50 y el 60 pasan por el Museo personalidades de resonancia mundial en el quehacer arqueológico como el doctor Alfredo Metró, jefe del Departamento de Ciencias Sociales de la UNESCO. Julius Berg, explorador y eminente arqueólogo del Museo de Historia Natural de Nueva York. Paul Rivet, creador y director del Museo del Hombre de París y secretario de la Sociedad de Americanistas de Francia. Localmente el Loto Gajardo estrecha los lazos con el padre Gustavo Lepage y doña Grete Mosby, directora del Museo de Historia Natural de Santiago. En más de alguna oportunidad visita el museo y será agasajado por el Loto Gajardo en su propia casa el explorador noruego, Torquia Yertal. El día 12 de marzo del año 1964, la Sociedad de Arqueología inauguró en Villa del Mar el tercer Congreso Interamericano de Arqueología Chilena, objetivo largamente acariciado por el doctor Roberto Gajardo. Como ustedes pueden ver, nuestra institución tiene una larga trayectoria y ha sido un real aporte a la cultura de nuestra ciudad y en el país. En 1995 participó en una exposición internacional sobre cultura pascoense realizada en la ciudad de Milán, Italia, que inaugurara el presidente Eduardo Frei Rui Stalman. El 20% de las piezas expuestas las aportó el Museo Pobre. En esta muestra estuvieron presentes el Museo Británico, el Museo del Hombre de París y el Nubre, y luego de ahí, la muestra visitó Barcelona y Burgos. En la actualidad el desafío de los museos como agentes culturales es muy grande, ya que existe una variada oferta cultural. La competencia es muy fuerte. Consciente de esto, hemos desarrollado diferentes actividades para acercarnos al público. Talleres, charlas, títeres, noches en el museo, etc. A su vez tenemos en marcha un proyecto para ir dando charlas a los colegios. Ya se sabe, si la montaña no viene a Mahoma, se creó la Red Viva con museos de Viña y Valparaíso. Se acaba de fundar la Asociación de Museos de Chile con el objetivo de tener un mayor, mejor trato de parte del Estado y que no solamente los recursos sean destinados a museos de la Divam. Los últimos años han sido de miel y de agrás. Por un lado hemos obtenido aportes importantes del Consejo de la Cultura y las Artes adjudicándonos primero un proyecto anual y actualmente uno trianual, siendo este el primer año. Dichos proyectos están destinados a fortalecer la gestión. Además acabamos de ganar un proyecto Explora Conicid para la enseñanza de títeres científicos a educadoras de párvula. La parte no agradable es la fuerte caída de los ingresos económicos que tuvimos el año pasado, quedando en una situación tal que la propia existencia de la institución se vio amenazada. Afortunadamente este año las finanzas han estado más holgadas. El museo cuenta con una planta de profesionales jóvenes que le han dado un nuevo impulso a nuestro desarrollo, así como una administradora y personal que se esfuerzan permanentemente por innovar y entregar una buena atención. En esta oportunidad y para destacar que el museo acoge a todos, varias delegaciones de personas no videntes tendrán la oportunidad de conocer nuestra muestra guiado y con folletos en braille. Queremos seguir siendo un hito cultural en nuestra querida ciudad, entregando el conocimiento de nuestras raíces como nación de manera entretenida y comprometida. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Saludamos también a quienes hoy nos acompañan, la señora Eugenia Garrido Álvarez de la Rivera, concejal de la Lucha Municipalidad de Viña del Mar. El señor Rafael Torres del Museo Baguriza de Valparaíso. Don Cristián del Real del Museo Marítimo Nacional. Macarena Ruiz del Museo Artequín. José Domingo Rivera, de la Casa de Lucas. Carolina Miranda, de la agrupación Pasos. También hoy han querido estar presentes Carmen Peña, la presidenta de la Junta de Vecinos de este sector, y el señor Social Museo y el señor César Arellano de la Junta de Vecinos de Quilpue. Tal como dijo nuestro presidente, don Claudio Echeverry Pizarro, el doctor Echeverry, hemos querido celebrar este 77º aniversario invitando a nuestros amigos de CEMIPRE y del Centro de Grabación para Ciegos Viña del Mar, instituciones para no viventes, a quienes se les ha preparado una muestra de las diversas colecciones del museo y que acaban de apreciar, acompañados como las arillos con niños del colegio Montesol. Y algo que estaba fuera de libreto, una sorpresa, quisiera invitar al señor César Arellano, vecino de la ciudad de Quilpue, que vive al lado de la casa del señor Felmer Mayer, gran colaborador de este museo, que quiere hacer entrega de un presente al doctor Echeverry. El señor Felmer Mayer, el señor Felmer Mayer, fue una persona que colaboró muchísimo con el museo y sobre todo con la colección de Isla de Pascua. y hace unos días se colocó una placa en mármol en la que fuera su casa en Quilpue. Y todo esto por gestiones del señor Arellano. Agradecemos a todos los asistentes por su presencia y ahora les invitamos a compartir una torta de aniversario. Agradecemos a todos los asistentes por su presencia.